Hola chicos, ¿cómo están? En el video de acá en Shadowland chicos, vamos a continuar con el Dungeon que hemos encontrado Lamentablemente tenemos que irnos, tenemos que irnos por temas de que no tenemos una pica, así que tenemos que irnos Voy a venir con varias picas, la verdad, no sé si con varias, pero de piedra sí, por lo menos dos Fíjense que hemos encontrado esto y ya lo marqué y es enorme, 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 así que genial Y hasta de noche, eso es un poco malo la verdad, pero tenemos que irnos de acá, lo antes posible, ¿no? Sí, yo creo que me voy a ir por acá, la verdad, no estoy tan seguro, voy a esperar, obviamente a la vuelta no voy a venir de noche, voy a venir de día Eh, pareciera que no hay tantos, uh, sandía, wey, sandía, sandía, wey, sandía, wey, sandía Eso es impresionante, o sea, realmente me, me, cada vez me, no sé, me sorprendo de mí mismo, la verdad Soy un cazador de sandía Y estos pulpos te dan comida, creo, ¿no? Creo, no estoy seguro No estoy tan seguro, la verdad Estos pulpos algo te dan Algo, algo te dan esos pulpos Entonces, tengo, tengo harta sandía Tengo harta cosas Y la verdad que no quiero morir, o sea Primera vez que sobrevivir tanto Y que, primera vez que me hago también una armadura O sea, en el episodio anterior hicimos muchas cosas Eh, replantamos la sandía Eh, esperamos, estamos esperando a que Uff, un cultisto Fuck, ese tipo no muere, wey Fíjense todo el carbón que hay acá Hay mucho carbón No lo voy a marcar ya, pero O debería a lo mejor marcarlo nomás No, poner carbón Voy a poner un color así, negro No sé si sea lo mejor, pero Fíjense que con la armadura no me pega tanto, la verdad Entonces, esa es casa, esa es carbón Claro, pero me gustaría verlo a lo mejor en un plano más grande Porque claro, si no me voy a perder No voy a saber cuál es la casa o cuál es el carbón Yo marqué dos M O sea Allá marqué otra M La M roja yo sé que es lo nuevo Ay, miren Resulta que no me queda tampoco tanta espada O sea, fue una buena decisión Volvernos, la verdad No No teníamos mucho de nada Entonces, voy a dormir Voy a dormir Y voy a Traspasar esto Bueno, aquí El tiny ore no es tan bueno No va a hacer la diferencia Tengo lleno esto Repleto de mierda Aluminio ¿De quién serviría ese aluminio? En serio Esto es como muy raro Tiny ore Tengo mucha piedra Tengo sandías Escucho mucho ruido y eso me asusta un poco Pero después no me doy cuenta y digo que Bueno, pienso que estoy acá Necesito hacer otro cofre Yo creo Entonces esto sí es raro En serio Voy a llevar esa pica Y necesito Necesito más piedra O sea, voy a hacer Por lo menos Dos de estas Como por lo bajo yo creo Y espadas Yo creo que voy a cambiar De espada A una espada más fuerte Yo creo Con esto Y voy a llegar Por si acaso Una espada de piedra Por si Por si acaso O sea No sé Tampoco quiero llegar Tanto de tanto Así que Quiero Ya me ha pasado Otras veces Que claro Al final Termino llevando Muchas cosas Y eso al final No es positivo Entonces tengo que tener Espacio necesario Para llevar Las cosas Nada más Y eso no se puede quemar No, no No, ese es Es un material Es un material nuevo No Nunca mi perra Había visto eso Bueno Entonces voy a irme Con eso No voy a No voy a llevar Más que Lo que estoy llevando La verdad No La cagué La cagué Bueno Voy a dejarlo ahí No lo voy a matar No lo voy a dejar Vivo Lo hubiera tirado Adentro de mi base Y hubiera hecho Un criadero de pollos En serio Eso es El próximo huevo Tengo que guardarlo Fue un imbécil Eso sí Fue una imbécil Criada mía chicos Se lo juro Lo reconozco Porque Criar O sea Ya teniendo un pollito Suelta huevos Y Es bueno Ojalá que se quede por ahí Ojalá que se quede por ahí Cerque de mi casa Y escucho ovejas También Pero No creo que esté Cerque de mi casa La verdad No sé Y la verdad Que voy por partes Porque En ese mismo sitio No había solamente Este sitio O sea Este dungeon Si no Había también Otro sitio Más adelante Pero No me quiero Como que Emocionar demasiado Con el tema Quiero ir parte Por parte Ya La verdad Que es Emocionante Haber encontrado Este sitio Ya es Uff Olvídense Para mí Es como Ya el sueño Del pibio Así Como que Oh Ya Completaste Tu asaya Hermano Es que Sobrevivir En este sitio Es una Pendejada En serio Entonces Tener La posibilidad De Bueno Encontrar Esto Es Único Entonces Tengo Zombies Claramente Que están Cerca De acá Eso es Comía Eso me viene Muy bien La verdad Que si Agradezco La comida Que me Puedan Dar Y yo Creo que Deje Carbón Por acá O piedra No se Que fue Es Carbón Creo Es que No quiero Perder mi Tiempo En algo Que no Es tan Importante Por ahora La verdad Carbón Es algo Que ya Tengo Si Me da Experiencia No digo Que no Pero No se Si la verdad Sea como Lo mejor Necesitamos Material Más fino Que esto Es como Que el Carbón Igual No me No me Llama Tanta Atención Me voy A romper Esto Último Y ya Luego No saco Más Carbón Voy a Aguantarme Porque Que no No es Lo que ando Buscando Lo agradezco Definitivamente Si va a ser Antorcha Y todo Este tema Que a pesar De estar Hablando Eso No he Hecho Antorcha Está lleno Fíjense Que está lleno De carbón Ahí Así que Bueno Lo voy a dejar Ahí Y también Marqué En el mapa Otro sitio Lleno De carbón Entonces No voy a tomar Ese carbón Lo voy a dejar Ahí No voy a tomar Ese carbón También Lo voy a dejar Ahí Pero si Voy a tomar Esto De todas maneras Que Es Iron O sea Es hierro Ese tipo Va a explotar Va a explotar Así que Aléjate De mi Si Quieres Explotar Explota Más allá Explota Explota Más allá No Vengas A explotarme En la cara Hijo De la Puta Entonces Esto Que Es No sé Que Es Esto La verdad Creo Que Es Creo Que Es Cópera Ok Explotó Ahí No Hice Nada Es Copper El Copper No me sirve Mierda No lo vi En serio Que Ni lo vi Y ese Que Tengo El Mapa O sea Esto Es Tiny Ores Se los juro Que es Tiny Ores No lo voy a recoger Tampoco No sé De qué Sirve O sea No sé Para qué Sirve Pero Por el Momento No 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 le he dado Una utilidad Al Tiny Ores Mientras que No le No le De una utilidad No me sirve De nada Pero ¿Sabes qué? O sea Sinceramente Esto es muy Grande O sea Es Muy Muy Grande Y Ya hay material Que ni siquiera Conozco O sea Que Fíjense Esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? Lápiz Lázuri Ok Ok Lápiz Lázuri Que Genial We En serio Estoy Cipado Es Lo mejor Que podemos Encontrar En la Puta Vida Esta Va El Siron Estoy Hablando De Muchísima Mierda Esto Esto Es Carbón Que Ya Sabemos Que Tengo Millones De Carbón Puta Ya No Me Sirve Más El Carbón Por Ahora No Necesito O sea Estoy Puro Hueviando Con Ese Carbón Este Es Tiny Ore No Me Sirve La Bislázuri Probablemente Me Pueda Servir De Argo Wow Wow Cuidado Cuidado Este Si Es Peligroso Por Por El Momento No No le doy Un Funcionamiento Al A ver Esperemos Quiero Ser Inteligente No Quiero Morir Ok No me Quiero Desesperar Este Es Dinamita Guau Se Voy a Comer Carne Podría Es lo Hacer Que no Tengo No Tengo Comida Ese Es Mi Pequeño Problema Este Es Tiny Este Es No Este Es Es Hueso Bones No Me Para que sirven Huesos Tampoco Este Es Carbón Ya sabemos Que por Ahora No Nos Sirve Tenemos Demasiado Carbón Y Darle Una Utilidad Por Ahora No Hay No Hay Utilidad Para Él Solo Quiero Ver No Me Quiero Meter Muy Allá Tampoco Porque Tampoco Es Que Conozca Mucho Esta Cueva Así Que Vamos Ir Avanzando Poco A Poco Yo Creo No Me Quiero Sobre Excitar Con Ella Ya Teniendo 31 Bloques De Iron Es Suficiente Como Para Retirarme Y Mentira Pero Si Sirve Mucho Y Fíjense Que Me La Marcan El Mapa Y Chicos Yo Creo Que Esto Va Ser Por El Día De Hoy En Serio Un Muy Buen Comienzo De Cueva Así Que Nada Ya Saben Suscribanse Dejenme Like Comenten Bajo El Video Y Los Veo En Un Próximo Episodio Ya Saben Que Si Les Gusta El Canale Expárselo Por Ahí Comenten Sería Muy Bueno De Su Parte Y Eso Chicos Los Veo Próximamente Cuídense